Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria Nos queman las ideas, nos quitan las palabras Si la historia la escriben los que calan, eso quiere decir que hay otra historia La verdad de la historia, quien quiera oír y que oiga Nos queman las palabras, nos silencian y la luz de la gente En el programa de hoy te vamos a mostrar y a demostrar documentalmente La importancia y la trascendencia del Departamento de General Güemes Durante la Guerra por la Independencia Ubicado a medio camino entre Salta y Jujuy Esa ubicación estratégica hizo que por este territorio Atravesaran una y mil veces los ejércitos de la patria Bienvenidos a Hechos, donde hacemos historia El 25 de mayo de 1810 estalló la Revolución Patriota en Buenos Aires En el acta capitular de esa gran hazaña patriótica Decía que sin pérdida de tiempo se enviara un regimiento a las provincias del norte Para desparramar el ideal libertario Y también para defenderse de posibles insurrecciones realistas De esta manera en octubre de 1810 El ejército al mando del general Ortiz de Ocampo Llega a Camposanto donde es recibido por don Juan José Fernández Cornejo Esposo de Gertrudis Medeiros Y por José Antonino Fernández Cornejo Quienes no dudaron en ofrecerles absolutamente todo su apoyo Al ejército en su viaje hacia el Alto Perú Cabe destacar también que don Juan José Fernández Cornejo Llegó a Buenos Aires apenas unos días después de la Revolución de Mayo Y se entrevistó con don Cornelio Saavedra Allí, frente al flamante presidente de la primera junta de gobierno Cornejo le ofreció absolutamente todos los bienes en pos de la libertad De esta manera, al llegar a Ortiz de Ocampo con los 1.150 hombres La familia Cornejo le ofreció todos los pertrechos Cornejo se vino de Buenos Aires y llegó en junio a la provincia de Salta Y a partir de allí comenzaron a arengar desde las calles Para destituir al último gobernador realista que era Severo Dizazmendi De tal manera, adentro del Cabildo Hubo un partido que trató de desestabilizar el gobierno de Isazmendi Este partido estaba integrado por José Antonino Fernández Cornejo Por Calixto Bauna Por Tamayo Por Arias Y por otros patriotas salteños Por supuesto, ante esta insurrección Isazmendi los puso presos en los fondos del Cabildo Y a partir de allí Calixto Bauna Desde la celda, pudo escapar de la celda Y llegar en ocho días a Buenos Aires Con el pronunciamiento de Salta a favor de la Revolución de Mayo En septiembre de 1810 Castelli fue nombrado en reemplazo de Hipólito Vieites Y Balcarce en reemplazo de Ortiz de Ocampo Castelli salió de Buenos Aires en esos días Y comenzó a recorrer las provincias Reclutando voluntarios para engrosar las filas Del ejército que se encontraba con Tonado en Jujuy Por supuesto, tenía una partida de ese ejército en Salta Y una gran parte en el Fuerte de Cobos De esta manera, entre el 14 y el 15 de septiembre de 1810 Castelli llega a Cobos Y reorganiza junto a las tropas que él traía El nuevo ejército de la patria Con la división restante que quedaba a las carretas Y que había de transportar a los santiagueños y tucumanos Viene el Teniente Coronel Hernández A quien dejé de Santiago para acá Como no hay armas para estas y necesitan de disciplina Que no es fácil adquirirla viajando en posta Es preciso conformarse en la marcha lenta de las carretas Ya se marcha en orden Y he tenido el gusto de venir observando La puntualidad de las que antecedían Y seguían de posta en posta hasta el Fuerte de Cobos En octubre de 1811 Juan Martín de Puerredón llegó a Camposanto Con todo el cargamento de oro y plata Que había extraído de la Casa de la Moneda de Potosí Luego de sus derrotas en Guaqui y en Nazareno Estando en Camposanto Puerredón emite una carta al gobierno Diciendo que había solicitado a mucha gente auxilio Y que solo fue el Coronel Martín Miguel de Güemes Quien acudió en su ayuda Con las primeras noticias de nuestra derrota en Guaqui Había venido a Tarija por comisión Por la Junta de Charcas El administrador de tabacos de aquella capital Don Pedro José Labranda Sarberi Para pedir auxilio de gente y conducirla a Potosí En esto había estado ocupado Hasta que con la noticia de mi salida De aquella villa y reunión Que se me hacía en contra mí en el río de San Juan Salió el Teniente Coronel Don Martín Güemes A ofrecerme el auxilio de sus pechos Única fuerza con que podía disponer Este documento acredita la presencia de Juan Martín de Puerredón Con todo el oro y la plata que había extraído Desde las minas del Potosí Esto también alimenta esa leyenda urbana Que sigue circundando generación tras generación No tan solo en los camposanteños Sino también en los bordeños Que aducen que parte de ese tesoro Pudo haber estado oculto hasta el día de la fecha En algún lugar de Camposanto o bien del Bordo Como todos sabemos Belgrano reemplazó a Juan Martín de Puerredón A fines de marzo de 1812 En la posta de Yatasto A partir de ese momento Belgrano instala el cuartel general de Camposanto Y se queda en Camposanto por supuesto Durante 40 días hasta poder reorganizar las tropas E ir en busca del enemigo que ya venía invadiendo Desde el Alto Perú para el sur Belgrano partió de Camposanto El 12 de mayo de 1812 E instaló su cuartel general en Jujuy El 19 de mayo del mismo año Por supuesto ante la brutal invasión Que hacía Goyeneche de las provincias del norte Belgrano desarrolló la estrategia de tierra arrasada Conocida como Éxodo Jujuyenio Entonces Belgrano y una caravana De más de 7 kilómetros de personas Volvía a Cabizbaja en este Éxodo Que comenzó a fines de julio del año 1812 Y terminó el 23 de agosto de 1812 De esta manera Camposanto recibe el Éxodo Jujuyenio Más o menos el 25 o el 26 de agosto Porque es precisamente el día 26 de agosto Cuando se produce una especie de sublevación En el fuerte de Cobos Una carreta llena de explosivos y municiones Explotó de improviso Por supuesto Belgrano logró dar con los sediciosos Y los pasó por las armas Calmando este alboroto El Éxodo siguió Y el 27 de agosto de 1812 Se produjo una escaramuza Muy poco comentada por la historia oficial Pero debidamente documentada En los archivos de varias partes de la nación Estoy hablando de una escaramuza Que se llevó a cabo el 27 de agosto En Cabeza de Buey Una semana antes del gran triunfo Del ejército de la patria Llevado a cabo el 3 de septiembre En el río de las piedras La sucesiva explosión de los cajones de cartuchos Se asemejaba a disparos de cañón Lo que a ser cierto Hubiera debido al enemigo Habernos cortado la retirada completamente Al pasar por Cobos Y el Campo Santo Un imprevisto acontecimiento Nos puso en conflictos En el acto mismo Que se ejecutaba la orden De fusilar a dos soldados Que se habían desviado de la columna Con ánimo de desertar Hizo una tremenda explosión Una carreta de municiones Que se encendió De un modo inaveriguable Este fatal incidente Que en breves instantes Llegó a ser noticia A las tres leguas de Cobos Está la cabeza de Buey Que fue donde Nuestra retaguardia Perseguida vivamente Por el enemigo Se incorporó al ejército Este se dispuso a una batalla Pero el enemigo O mejor diré Su vanguardia Se retiró poco antes De llegar donde estaba El grueso de nuestra fuerza Luego de la batalla de Salta Librada el 20 de febrero De 1813 Belgrano Remitió una avanzada A cargo del mayor Eustoquio Díaz Vélez Para retomar Las provincias Altoveruanas Que una a una Se iban sublevando Al régimen De Goyeneche Mientras las avanzadas De Belgrano Se iban para el norte La reserva Se vino a Camposanto Y se instaló En el cuartel general Desde allí Manuel Belgrano Y Manuel Dorrego Emitieron un bando Un bando muy pero muy interesante Un bando que era Para recuperar A los vagos Y a los desertores Para engrosar las filas Este bando No tan solo Tenía penas severas Para estos desertores Y estos vagos Que no querían Volver al ejército Sino también Para aquellos Que lo ocultaran En las casas Sepan todos Que al abrigar A un desertor Darles auxilio Para que deserten O inspirarle La deserción Será castigado Con severidad Los jueces Que no se le hacen Y persiguesen A los desertores Que hubiera en sus partidos Serán castigados Con severidad Y según su descuido Abandono O malicia Sufrirán las penas Que hubiere lugar Y aún La de la vida Todo hombre útil Que no hubiera ejercido Oficio alguno De que las ciudades Pueblos Y demás lugares Están llenos Y de toda la campaña Se lo destinará Para el ejército Todo el que Presentase en el ejército Los desertores Tendrá una gratificación De sus pesos Por cada uno Y el que no lo hiciere Ante los jueces Será mirado Con atención Para que a sus hijos Si no fueran vagos No se les moleste Para ningún servicio Y para que tengan Estas mis determinaciones Su debido cumplimiento Y ejecución Ordeno y mando Que se publique Por bando A son de cajas De este cuartel general Y sacase Envíe sus mejores oficiales El gobierno Belgrano De esta manera El día 6 de enero De 1814 Todos los caudales Todos los caudales del ejército Todos sus pertrechos Las municiones Las carretas Las mulas Los caballos Y demás elementos Del ejército De la patria Llegan a Cobos Donde allí Hubo una organización Muy pero muy interesante A cargo de los decididos De la patria Que en ese momento Estaban bajo el mando Del oficial Montes de Oca Allí llegaron Allí llegaron también Los caudales De las cajas Los elementos necesarios Para montar Un cuartel general Y la caja Del ejército Salieron de Jujuy El 10 En carretilla A cargo del comisario Pedro Echeverría Estas carretillas Llegan hasta el bordo El 11 de enero En las cercanías De Camposanto Recibiendo De Sebastián Moreno 10 mulas Para tirarlas Consternado Por estas derrotas Dolorosas Sufridas En Vilcapugio Y Ayuma El gobierno Decide Reemplazar Al mayor Del ejército Por el flamante Ganador Del combate De San Lorenzo Les estoy hablando Del general José de San Martín Que el 3 de diciembre De 1813 Asume como mayor Del ejército Tiempo después Se hace cargo De todo el ejército Del norte El general San Martín Sale para cubrir Su nuevo cargo Como mayor Del ejército Del norte El 18 de diciembre De 1813 Enterado Manuel Belgrano Del arribo De este gran general Que había llegado Un año antes En la fragata George Canning Y que había vencido En el combate De San Lorenzo Le envía Rápidamente Un oficio Donde Le exige Que mande Lo antes Lo antes Posible Los refuerzos Para custodiar Al ejército Que venía derrotado De Jujuy San Martín Por supuesto Estando En camino No estando En marcha En marcha Envía una partida De granaderos A caballo Al mando Y al mando Del capitán Chileno Miguel del Río Que se encuentra Con el ejército De Belgrano En el fuerte De Cobos Hoy recién He podido hablar En Cobos Y despachar Al comandante Del escuadrón Ríos Porque cuando llegó El 15 de enero Me encontró Apurado Con la terciana Que me había Asaltado Al salir De Jujuy Dicho comandante Me significó Que le hacía falta 40 a 45 lanzas Y como 20 carabinas Las cuales Hará vuestra señoría Se las remita La segunda Al mando Del comandante Rojas Podrá regresar Luego que se incorpore Al ejército Y vuestra señoría Si puede venir A encontrarme En caso De que su enfermedad Se lo permita Se lo agradeceré Pero De regrese Solo a curarse Y escoger La tropa Que guste Para su cuerpo Seguiré mi marcha Mañana Si la terciana Me diere tiempo Pues deseo Organicemos Lo que podamos A la mayor brevedad Con este documento Que acabamos De hacer referencia Documentamos La presencia De los granaderos A caballo En el fuerte De Cobos Los mismos Arribaron El día 15 Y se reencontraron Con parte De las tropas Del ejército De Belgrano 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 En ese momento Se encontraba En los altos Del fuerte De Cobos Consumido Por las tercianas A partir de ese momento O al otro día Se entrevistó Manuel Belgrano Con Miguel del Río Y ese mismo día Emprendió su marcha Rumbo al sur Por eso Este documento Fechado el 16 De enero De 1814 Es remitido Desde una posta Que queda En el departamento De Güemes Un par de leguas Después De cabeza De Buey Y antes Del río Juramento La posta Se denomina La ciénaga De la posta De la ciénaga Belgrano Reemprendió Su marcha Y el 17 De enero De 1814 San Martín Y Belgrano Se encontraron Y se confundieron En un gran abrazo En la posta De los salgarrobos El 24 De julio De 1814 José Olivera Y José María Cornejo Oficiales patriotas Fueron enviados A este Registrar Los movimientos De las filas Enemigas En ese momento Asentadas En el fuerte De Cobos En el camino Fueron interceptados Por un bombero Cabe destacar Que la palabra Bombero Tiene que ver Con la gente Que trabajaba Desarrollando Espionaje Gente común Gente del pueblo Que este Se encargaba De llevar información A cargo O a favor De este La causa De la patria Bueno Este bombero Les comunica A estos oficiales Y a las tropas Que ellos tenían Por supuesto Que 30 enemigos 30 realistas Habían partido Cuatro leguas De Cobos En un paraje Llamado La Viña Ese paraje Llamado La Viña Es Betania Allí se produjo Una escaramuza Muy importante Dejando un saldo De 10 enemigos muertos Algunos prisioneros Y las tropas De la patria Pudieron 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 Arrebatarle Al enemigo Casi la totalidad De sus armamentos Cabe destacar Y como una nota Importante Para nosotros Como historiadores Y como Defensores De la historia Del departamento Que en ese combate En esa escaramuza Perdió la vida Un camposanteño De apellido Vaca Este camposanteño De apellido Vaca Era un miliciano Era un paisano De la zona Que luchó bravamente A favor De las filas De la patria Y cayó Bajo El fuego enemigo En esta escaramuza Llevada a cabo En Betania No fue poca La consideración Del tiroteo De ambas partes En el cual Solo hemos tenido La desgracia Que muriese El paisano Vaca De parte del enemigo Han muerto 10 Muchos heridos 4 prisioneros De estos 1 malherido 4 fusiles Otras tantas Cananas Y sables Habiéndose puesto En vergonzosa fuga La partida enemiga Y también Su comandante Quien escapó Dejando su sombrero Por hallarse Bien montado El 15 de enero De 1817 Con la guerra gaucha En pleno apogeo Martín Miguel de Güemes Visitó El cuartel general De Camposanto Y se entrevistó Con su jefe O sea Estoy hablando Del jefe Del cuartel General de Camposanto Que era en ese momento José María Pérez Urdininea En esa visita Güemes Pudo ver Que los gauchos Que allí Estaban operando Peleaban Más Este Por su valor Por su arrojo Por su intrepidez Que por las cosas Que tenían Porque Güemes Le remite Le remite Estuvo Juan Estuvo Juan Martín De Puebredón En 1812 Como todos sabemos Belgrano instala Su cuartel general También estuvo A cargo José María Pérez Urdininea Y después La situación Me ha consternado Por supuesto Han quedado Muchas historias Muchas páginas Doradas De nuestra historia En el tintero Y que seguramente Vamos a abordar En el ciclo En el año que viene Ha quedado afuera Por ejemplo El combate De Camposanto Ha quedado afuera La importancia Del ingenio San Isidro Ha quedado afuera También La entrevista De Puebredón Con Martín Miguel De Güemes En el fuerte De Cobos La jura La fidelidad A la soberana Asamblea Del año 13 Y a la bandera Nacional O a la bandera Creada por Manuel Belgrano En las márgenes Del río Pasaje Actual río Juramento Ha quedado También afuera Otros hitos Tales como El cuartel general Que había en el bordo La muerte Del alférez Camposanteño Felipe Correa El 6 de febrero De 1817 Y muchas otras cosas Por supuesto Estos temas Vamos a abordarlo El año que viene En un nuevo ciclo De este programa Hechos Pero antes De terminar Con este ciclo Quiero agradecer Profundamente A todas las personas A todos los televidentes Que dejaron Que este programa Pueda llegar a sus casas Y pueda ser Parte del debate Del debate histórico Porque acá nosotros Tratamos de difundir Reivindicar Y revalorizar Nuestra historia Para poder saber A donde estamos Y cual es el futuro Que nos depara De esta manera Nosotros Damos por terminado Este programa Hechos Porque Como este es el octavo programa Desde el primero Hacemos historia En el departamento Cuando nos recordamos Lo que nos pasa Nos puede suceder Nos puede suceder La misma cosa Son esas mismas cosas Que nos marginan Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras Nos queman las palabras Nos silencian Y la luz de la gente Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Gracias.